Que pena, que infiel te portaste, solo me dejaste y hoy no tengo a nadie Ingrata, desgarrado dejas este tierno pecho que tanto te amo Me dejas en la sombra oscura, en la celda negra de mi desventura Llorando por tu cruel cariño que se fue burlando de mi corazón Que pena, que infiel te portaste, solo me dejaste y hoy no tengo a nadie Ingrata, desgarrado dejas este tierno pecho que tanto te amo Me dejas en la sombra oscura, en la celda negra de mi desventura Llorando por tu cruel cariño que se fue burlando de mi corazón Porque si diferencia entre los dos había Me demostraste amor sin haberlo sentido La culpa tuve yo porque he permitido Que burles con tu engaño, mi pobre corazón Porque si diferencia entre los dos había Me demostraste amor sin haberlo sentido La culpa tuve yo porque he permitido Que burles con tu engaño, mi pobre corazón